De regreso con más en este Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z-101. Vamos a continuar con más en la edición de este día, martes 4 de octubre. Es el momento de escuchar el comentario de nuestro compañero Khalil Michel Presbo. Buenos días, República Dominicana y el mundo. Soy Khalil Michel desde el Gobierno de la Mañana, sembrando una semilla de fe. Porque el que siembra una semilla de fe cosecha un frondoso árbol de bendiciones. Mis saludaciones para Don Bienvenido Rodríguez, Don Bienvenido Rodríguez, hijo. Doña Isabel, mis compañeros de Inside y Outside de Cabina. Y por supuesto, a los dominicanos de aquí y de allá, que se levantan diariamente a construir un mejor mundo para todos. Por razones obvias, todo el mundo me ha estado preguntando mi opinión, mi diagnóstico y valoración sobre el tema de Brasil por mi posición de ex-cónsul general de República Dominicana en Río de Janeiro, habiendo hecho un nivel de activismo importante en aquel gigante suramericano. Y como decía antes del proceso electoral de primera vuelta, pues evidentemente, ni Lula está tan bien, ni Bolsonaro estaba tan mal y quedaba poco probable que existiera una solución de primera vuelta. Y efectivamente, los acontecimientos me dan la razón. En esto quiero presentarles lo que más o menos es el esquema de Brasil por dentro para que comprendamos la situación y las similitudes con los procesos en República Dominicana. Lo primero es que después del Tratado de Tordesillas, se trazó por el Papa Alejandro VI, un paralelo, un meridiano que va, desde polo a polo y todo lo que quedara al este de esas islas de Cabo Verde era de Portugal. Y todo lo que quedaba al oeste era de España. Ahí, en ese momento, queda Brasil, en este continente americano, de la parte este. Por eso allí se habla portugués y es la única nación latinoamericana que no habla español. Pero a partir de la incursión de Napoleón en lo que era la península ibérica, Don Joao, José, viene acá con toda la corte imperial de Lisboa y se instala en Brasil. Cuando se retorna y se regresa a Portugal, deja a su hijo, Pedro I, que como regente, conectado con el imperio. Cuando le da la instrucción de retorno, le dice, no, eufico, yo me quedo, y declara la independencia del imperio de Brasil. Este, a su vez, cuando muere su papá, Don Joao, se va a Portugal y entonces deja a su hijo, Pedro II. Pedro II tiene todo un proceso de expansión y de pacificación de un reinado de más de 59 años. En ese contexto, después, viene un proceso de un golpe militar que derroca la parte monárquica e instala la república. En el 1889. Correcto, en el 89. Y fíjense algo importante, Mendoza, que es que ya nosotros teníamos como República Dominicana una experiencia republicana importante desde el 44. Y ellos apenas, en el 89, cuarenta y tantos años después, es cuando arrancan el proceso. Los dos últimos países que eliminan la esclavitud en América Latina. Por dos razones muy particulares. Uno, porque fue colonia hasta muy tarde. Y otro, porque tuvo un régimen monárquico que fue el que más duro de América. Son Brasil y Cuba. Correctamente. Y fue justamente Pedro II el grande el que la hablaba. En el caso de Brasil hay que decir también que tiene otro proceso que no es normal de América Latina. En un momento dado, Portugal se vio invadida en la época napoleónica. Claro. Y la corona portuguesa se traslada a Brasil. Es lo que acabo de decir. Es uno de los casos más raros de la historia donde la metrópolis... Y entonces habían dos monarcas, padres e hijos. Exacto. Entonces, ¿cuál es el punto? Ahí nace, José Luis y amigos que nos privilegian con su sintonía, el tema de las favelas. Porque cuando viene el proceso militar de aquellos militares que defendieron la república y vienen de combatir con la monarquía que tenía muchos simpatizantes, ¿eh? Pues le dicen, nosotros no tenemos nada que nos vas a dar, república. Bueno, y la república dice, usted tiene ahí esa providencia, que es el monte. Y ahí nace la primera favela de Brasil, que es la favela Providencia. Está en Río de Janeiro. Bueno, después de eso viene un proceso militar con... Una favela es un barrio como la Siena, Galollo de Chulín, pero que está en el morro, en el cerro, en la montaña. Y son tan visibles porque como son en altitud se ven. Bueno, vino todo un proceso militar donde estuvo Getulio Vargas. Yusilino Covichelli, que fue el que fundó Brasilia con una gran expansión industrial de Brasil. Y sobre todo el general Ernesto Geisel, que fue el que acabó con la dictadura militar. Solamente es hasta la década del 80... 1985, esas son las primeras elecciones. ...cuando viene el proceso de los gobiernos civiles. Fíjense qué tardío. Entonces, ahí ya viene todo un proceso en donde, por ejemplo, Tancredo Neves, que fue la... Gana y muere. Y muere. Gana la elección y muere antes de tomar posesión. Antes de tomar posesión y entonces su vicepresidente, José Cerney, pues es el que asume. También viene el proceso cuando Itamar Franco, posteriormente, después de la renuncia de Color de Melo, fue el que dejó a Enrique Cardoso con el plan real. Que fue su ministro de Hacienda y por el éxito que tuvo, después fue presidente de la República. Sirviendo una transición democrática cuando entra Ignacio Lula da Silva. Ya todos conocemos posteriormente esto del tema de Temer, de la Bachelet y todo lo que implica. Pero Brasil definitivamente es un país altamente marcado por las divisiones sociales, la inestabilidad política por golpes militares y la radicalización de la diferencia de clases que se da y se expresa en elecciones. ¿Cuál es la estructura estatal de Brasil? Brasil tiene una república federativa, son 26 estados con una capital que es Brasilia y en esa dirección tiene autoridades federales y autoridades estaduales. La federativa, por ejemplo, el parlamento que está compuesto por dos cámaras, el senado de 81 senadores, electo 3 por cada estado y la parte de la cámara de diputados que son 513. Nunca menos de 8 ni más de 70. Para que tengan una idea, y por eso tú hablabas de Minas Gerais con mucha propiedad, José Luis, que son de los estados que deciden. Minas Gerais, Sao Paulo, Río, solamente esto. Minas Gerais tiene 53 diputados. Sao Paulo tiene 70, Río 46. O sea, el peso es muy fuerte. También está la parte de los ministerios que lo nombra el presidente por decreto y a nivel estadual están las gobernaciones y está la parte de las asambleas legislativas, que son los diputados estaduales. Entonces, ¿qué ha pasado ahora con la votación que Rosendo, pues, significó bastante bien? Bueno, que Luna no está tan bien, ni Bolsonaro estaba tan mal. ¿Por qué? Lo primero es que Bolsonaro tenía una fortaleza, el gobierno. Con el gobierno, Bolsonaro implementó, oigan, señoras y señores, lo que se llamó el Plan Auxilio Brasil, que era lo que en Lula se conocía como la cesta familiar. Y le transferían, como aquí en Quédate Empatí, dinero directamente a los elementos más desposeídos de la sociedad. Evidentemente, hermano, eso volcó lo que era una medición de un piso de 30 y lo metió sobre 40. Yo creo que también hay que darle algún valor en ese análisis, Calil, al trabajo de Paulo Guedes, que es el ministro de Economía brasileño, que desde el 20 para acá ha sido de acierto en acierto. En su política económica, sobre todo en materia del agro, el desempleo, pese a todo, pese a todos los problemas económicos, está bastante bajo. Y yo diría que hay un elemento, y es que los votos del sur, que es la parte más desarrollada económicamente, fueron a Bolsonaro. Bajó los combustibles y también radicalizó el voto de la derecha y religioso. Ustedes saben que Lula es abierto y es liberal y él no tiene problema con que sea hombre y hombre, mujer y mujer. Él está abierto a todo, pero Bolsonaro no. Y no solamente candidateó a gran parte de sus ministros, por ejemplo, como fue el caso de Río Grande del Sur con Idamara Álvarez, que es la ministra de Mujer y Familia, también de Teresa Cristina, que es de Mato Grosso, sino que candidateó pastores evangélicos, que también ganaron en gran medida. Entonces, al final, en conclusión, lo que quiero significar es lo siguiente. La lectura, 11 partidos y solamente en 4 partidos se concentró el 98.84% de los votos. Y oigan qué cosa tan interesante. Conclusión, primero, las encuestas fallaron porque daban una distancia que no fue apenas un 5.23% de diferencia, haciendo Bolsonaro la gran sorpresa. Dos, un presidente candidato en reelección es ampliamente difícil de vencer. Tres, los expresidentes, subrayo, los expresidentes siempre tienden a volver. Por eso decía Maquiavelo en su libro del Príncipe, 1512, que la primera misión del Príncipe Nuevo es acabar con el Príncipe Viejo y su descendencia, porque no hay un hombre que esté más próximo en el poder que uno que ya estuvo. Cuatro, la corrupción no necesariamente es un tema electoral. Señores, señoras, Lula da Silva es el candidato que más votos ha recibido en la historia de Brasil, siendo un hombre ampliamente cuestionado. Cinco, la economía directa es determinante en términos electorales, porque con compras y contrataciones no se ganan elecciones. Por eso digo finalmente, me preguntan qué va a pasar en octubre, y yo digo que de octubre dirá después, porque Lula no estaba tan bien, ni Bolsonaro estaba tan mal. ¡Llévatelo junto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!